Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un diez o en los pies del botemo Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un diez o en los pies del botemo En una simple frase explicaré como es mi gente Si maltratas a un carnal te devora la serpiente Emplumada, empicada, desquiciada la guila real Le arrancará la cabeza quien daño su nopal Somos un ejército cautivo Esperando la señal pa' comerme al enemigo Wissi Lopostli dime si es rival o amigo Que del ejército me siga tus guerreros siguen vivos Soy un monstruo con la pluma mis rimas envenenadas Hoy me llaman Quetzalcóatl soy la serpiente emplumada Dueño de la tempestad y del tempo está muy claro Un diluvio de verdad en la instrumental soy claro Certero en mi disparo y lo y camina el flechador del cielo Pero con rimas, cultura de mi tierra que nunca se acaba Con águilas y estrellas que vuelan desde la náhuac Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un 10 soy los pies de Godemo Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un 10 soy los pies de Godemo Como aquí bro Te juro no existen dos Si voy a creer en alguien Solo va a ser el mil dios En la mochila unos chiles No creo que nada más aquí se ocupe Si mi jefa antes de salir me encomendo a la morena Mi virgencita de Guadalupe El que nunca falla El de sangre maya El que va dejando huella Al que buscan y no hallan El que da la talla El que triunfa y calla Al que copian y se pasan Soy el calendario maya Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un 10 soy los pies de Godemo Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno Ande donde ande no olvido de donde vengo Traigo la sangre de un indio toro terreno En fuego como un 10 soy los pies de Godemo